Azteca, Santo Tomás Chautla también, Santa Lucía, las conozco perfectamente bien, Playas, Paraíso igual. Iniciamos un proyecto que se llama Construyendo Contigo. Nosotros ponemos el material y los vecinos ponen la mano de obra. Eso es muy importante. Porque me dicen, oye, ¿por qué no pavimentan más calles? Porque estamos, por ejemplo, ¿cómo estaba la prolongación de la 16? ¿Estaba bien o estaba pésima? Pésima, terrible.